qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo sobre sin tantos en el cual tenemos y ser pepe elite en el cual bueno vamos a probar en mi cuenta al meliodas los ven evolucionado porque de por si tengo antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal con los materiales pues para evolucionar por ejemplo tengo 100 monedas que justamente tenía como 88 monedas y claro junto con el laberinto que por suerte vino pues bueno pude conseguir las restantes y ya luego los demás materiales como por seis pendientes suerte cuesta bastante tres libros y si evolucionados aún mejores que hiciera también costó bastante porque no tiene casi nada de ello pues vamos a evolucionar a los bien que recordemos que sus habilidades tanto sus estadísticas tanto sus habilidades cambian por ejemplo sesgada ahora esta cosa también es infectar su última y de por sí la misma solamente que se aumenta ahora un 20 por ciento encima ahora la técnica secleta es un 80 por ciento su pasiva también cambia por ejemplo que se aumenta un 10 por ciento por cada vez que le haga un golpe crítico también aumenta un 30 por ciento la defensa crítica por cada vez que le haga un crítico y obviamente aumenta su rango de habilidades así que nada vamos a evolucionar a este los 20 y bueno vamos a probar un equipo de demonios sinceramente que de todos los equipos que traje con los 20 no lo traje todavía con equipo de demonios así que lo vamos a probar de acuerdo vamos a probarlo vamos a quitamos a nuestros miradas los 20 no sé cuánto va a costar sinceramente falta un detallito en este medio das vale falta un detallito también su conjunto y también su pelito pero también falta su reika que bueno me quedé a dos sinceramente fuera de cámaras intenté pasar el piso 2 del lagón que lo hice pues para conseguir las dos últimas piedras pero no me la dieron así que bueno que me queda la verdad me intentaría más sí pero la verdad que ya me llevo ya me llevo ya intentarlo más así que lo dejé ahí no más fuera de cámaras quizá lo consiga pero bueno vamos a subir a meliodas que al parecer cuesta lo suyo cuesta lo suyo suyo este meliodas en nivel 68 y no sabía que costaba tanto la shit tanto costaba a ver vamos a ver lo que es lo que me da sí sí me da me da en las monedas dale un poquito más un poquito más un poquito más por favor nivel 90 solamente no mames de verdad no mames que no me da monedas bueno de la cosa es que va a parecer daba muchísima experiencia sinceramente pero bueno como dije anteriormente vamos a probar con el equipo de demonios que bueno ser un equipo de demonios clan que de por sí será con equipo de melos b con esta rosita con chancler y con setis nebula de cuarto así que nada vamos con la primera partida pero obviamente fuera de cámaras ya lo voy a marchar a level 100 primera partida y pues bueno con claván este de luz contra melias de purgatorio y contra diane y hemos ganado de por sí como pueden ver lo que estaba a level sin ya mi los me vale costó bastante subirlo a level 100 la verdad tengo que iniciar muchas veces pero bueno se ha conseguido así que nada pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra van escanor y contra los ven evolucionado porque a ver si dice nota porque no tiene la skin si está evolucionado de acuerdo tenemos un cc la verdad bajito la verdad sobre todo porque mi estarosa por más que este cc solamente tiene skin de arma y nada más solamente tiene eso y no le puse skin de pelito la verdad ni tampoco mi setis nebula mi setis nebula peor que tampoco tiene reiki igualito que los ven así que bueno no sé qué hacer acá la verdad creo que lo que haré es esto y confiar en la postura maldita de chantler que esa postura aguanta un huevo de verdad no sé no se muere chantler con la postura y tativa pero bueno atacaremos con van y atacaremos con una cartita de postura de chantler a ver una carta no más o menos una carta de ataque de los ven una carta en área sería magnífico la verdad y no nos dio ninguna bueno no importa el ospins aumentó rangos es verdad pero bueno el chantler se va a encargar de gol de tanqueados o golpes la verdad se desencarga sobrado furcanta eso sí el crítico tampoco le dio mucho sinceramente pero bueno me ataca el van este de luz furcanta perfecto y me atacará otra vez con cartita de punción aguanta furcanta con perfecto casi muere y no se puede recuperar casi nada de vida porque siempre tiene el infectar cosa que viene genial y hemos ganado así que nada pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno contra demonios contra mediados de purgatorio contra esta rosita y contra chantler interesante encima con la skin de mediados a purgatorio de este de laberinto que la verdad que está muy buena ese skin sinceramente está muy bueno a ver no sé si guardarme la carta en área la verdad eh no sé no lo sé señor no lo sé en lo que haré esto tiraré esta carta no sé polololes y tirar una posturita sí o sí estoy tirando una posturita la verdad tenía huida tamale vale se nos complicaron demasiado las cosas de acuerdo se nos complicará demasiado y creo que a lo mejor link a las olas y la verdad a chanter pero bueno después lo cambio vale carta en área de level 2 y eso me encanta lo malo es que no me lo que no me gusta es que no tengo postura de chandler porque si no no sé cómo haré para aguantar es lo que no me gusta pero bueno ahora la técnica de ulti lucha al parecer va a caminar ya para caminar y obviamente más atlítico o sea es obvio por canta para perfecto y aumentamos rangos que hacemos acá es la dan pregunta la verdad es la dan pregunta que hacemos acá y hacemos acá la carta en área por más que sea un los veis no va no va a en chatear no vamos a tener cagando y tampoco vamos a chatear a chant de la verdad me la jugaría la verdad y creo que la cagaría pero vamos a ver vale para de acuerdo vamos a ver carta en área nada mal un buen daño nada mal recuperate vida tenemos dos efectos de oscuridad tenemos una carta encima pero el medio ya tiene su magia verdadera si nos hubiera tocado la cartita la verdad es que hubiera sido genial la verdad una cantidad de postulita de chandler ya lo hubiéramos cagado completamente pero al parecer no podemos hacer mucho a ver si el chandler no tiene postulita mejor para mí vale va a atacar a los veis y no 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 lo podrá matar simplemente con eso tendrá que atacarme con todo así que matarme a los veis efectivamente va atacamos la vez momento arrancos momento estadísticas pero ahora sí está muy dirigido con esa cartita level 2 del medio de purgatorio vale al medio de purgatorio lo puedo matar sí o sí eso sí de una carta en área del ser es neura vendría genial la verdad una carta en área un perfecto vale esto viene perfecto dirigido y encima en infectar sigue ahí jodiendo a la esta rosa por ejemplo bien bien con esta carta es lo que es más que suficiente y con esta cartita de por aquí ya deberíamos dejar tocadísimo a la esta rosita cartenaria dale esta rosa guanchotea por algo te compré armas no seas malo de por algo te compré armas que verán bien 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 perfecto bien se van melio este purgatorio estamos casi iguales en sí somos iguales la verdad le hay carajo le falta poquito de vida a mis tu carta escenaria lo malo que la carta en área es que es nebula no baja nada solamente hizo tener fe en que no le toque otra postura más dios mío qué horror de cartas ojalá que no le toque otra postura más ojalá que no por favor que no le amaré bueno ya que ya no me tocó tanto la verdad y al parecer no caro no caro último y verdad no caro último y dime que no para ese último por favor dime que por favor no cargas es ultimate si cargo ultimate pero no tiene que tiene el efecto de arbus bien tiene el efecto de arbus ahora tiene una escena esa cosa no baja esa cosa no baja haremos esto haremos esto y lo que haré no atacaría otra vez pero activaría el efecto de invasión al chandler y no quiero eso ahorita mismo así que simplemente haré esto nomás me dio por carta de chandler la verdad no me gusta la verdad no usa para no me gusta mucho lo matamos lo matamos bien 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 vale estaros afuera bien y tenemos una última c6 preparada y encima otra carta en área bien y solamente queda que usa ya estaría entonces creo que la postura de chandler me la voy a guardar la verdad durante un turno no sé tú eh gastar el primer turno es muy muy sacrificado la verdad teniendo en cuenta que posiblemente no te toca clave si te toco clave doble postura seguida genial pero posiblemente no te toque doble postura así que me la jugaría bastante si lo hiciera me la jugaría bastante cartita en área postura y bueno tiramos una última c6 así que nada pasamos ahora sí con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno prácticamente el mismo equipo que llevo solamente que el pata tiene un poquito menos de cd pero bueno contra los ven contra estar o sea contra chandler ajá vale este que hago acá que hago acá creo que voy a voy a hacer lo siguiente no sé si atacar la verdad hago lo que dije anteriormente lo haré creo no no mejora que tiene arbus la madre que cagón me tenía arbus lo que haré esto iré por este el mismísimo chante la verdad es chandler se quejode si ya no mames tenía oído otra vez si chandler no estuviera en esa partida hubiera sido mucho más fácil la verdad es que chandler de carea muchísimo la partida pero bueno tenía huida bueno a menos normalmente rangos la verdad o sea algo positivo tenemos que sacar me tocó doble postura de seguida o sea era para lanzar la primera postura pero bueno tienen a neshi de cuarto ah ya tienen a neshi de cuarto lo que me faltaba carajo a ver va a tirar bloqueo no no va a tirar bloqueo tiro doble carta estarosa tiro doble cartita estarosa a quien al propio chandler vale no me preocupa ataca meliola ataca se meliola no lo ves ahí todo tímido todo todo prieto ahí no apetácale no lo va a atacar uy lo malo es que claro iba iba a ser urtirus pero no no va a dejarme no va a dejarme para nada encima que puedo bien puede bloquearme no va a dejarme para nada tienen a justamente la justamente de bufío le tocan a nashi le toca chandler justamente que es suertudo suerturazo hasta madre no me queda de otra no puedo ser urtirus vale furcanta ese furcanta así que ha dolido de verdad eh se furcanta como ha dolido por dios qué va a hacer ahorita va a ser urtirus de estarosa tiene otra vez posturita si tiene un si tiene una última cc ya me cago no tiene doble carta tiene doble cartita tiene doble posturita furcanta se se va a quitar automáticamente el efecto de invasión el solito a no a ver me lo puedo limpiar entonces bien 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 me lo puedo limpiar y va a atacarme con esta rosita perfecto bien entonces me puedo limpiar porque tengo tengo de nuevo otra posturita y entonces a ver lo siguiente hago esto hago esto hago esto y creo que a este huevón ya lo voy a matar ya me está llegando sinceramente y el estado sano es lo que haga mucho verdad no encima es una última 12 si no sé por qué hizo técnica urtirus con él la verdad pero bueno haremos esto nos limpiamos bloqueamos porque igualmente es una última y no que no quiero que me la tire con toda la potencia y atacamos con los ven papa y adiósito bien bien lo sé eso es lo mismo vale últimis es es última no me dejó tirarla bueno pasemos ahora sí con la siguiente partida quinta partida y pues bueno contra bandeluz contra meliose purgatorio y contra diane festival con rey que a la verdad huyo como quisiera cerca de diane sinceramente pero bueno ya se podría ser a la justa podrá tener enrique de los bien pero bueno ajá interesante cuanto menos la verdad interesante creo que haré esto porque no quiero que el van me esté rompiendo las bolas la verdad y me tirar una posturita de chantler vale la carta ni fatal de meliadas va a ayudar mucho eh va a ayudar muchísimo es como tener un ser esné bola pero un ser esné bola muy ofensivamente vale hay no tengo ninguna buena carta de ninguna buena carta veo por acá atacan me atacan me con día de no 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 para el surtir usted verdad está madre vale me hizo tener mis auténticas de útiles lo que me faltaba me hizo técnica de útiles haremos esto confío me está rosa yo o confío o no confío no sé la verdad es que si esta rosa está que pega la verdad pero no sé hay que chucha ya vamos a ver vamos a comprobar vamos a comprobar yo confío en esta rosita dale pegamos un buen daño a nada no la mata no la mata no la mata no la mata a la justa lo deja ahí tocada pero bueno por suerte no va a ser mucho con la última la verdad encima que tiene bloqueo efecto de invasión muy poco puede hacer la verdad dale pero si me pegas en nadie le pegas crítico a los peines la verdad que no me molesta eh aquí en batacame con van y al para otra vez puede cargar última pero de verdad es en serio crítico bueno está con efecto de invasión vale no tampoco seamos tan malos no 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 la marca no encima tiene carta level 2 maldita sea puta madre bueno cuando tiene la última y cuando tiene la última lo tiene 66 o no lo tiene 46 maravilloso y encima esa cosita es como resonancia por si hay resonancia de la verdad de resonancia encima tiene una carta de meleos purgatorio todavía ahí hay necesaria estamos muy jodidos la verdad estamos demasiado jodidos no me esperaba para nada que me tira ya me tira la última literalmente sacó última y de día de nomás y de nada me saca última y de estar o sea como es eso posible que me puede sacar una última y van así de la nada solamente en el primer turno solamente combinó cartas combinó nomás no no hizo nada especial solamente combinó a no me la puedo creer por cuenta y ahora sí la última 4 le de 6 más que suficiente pues para one shotearme la verdad adiós adiós perfecto así que la gente te sigue el vídeo probando el equipo de demonios con esta rosa con chan le convivencia purgatorio y de cuarto pues bueno sé que es nebula la verdad un equipo bastante interesante sinceramente en los ven no puede mostrar su máximo potencial la verdad porque porque bueno no tenía skins no bueno no tienes que no tenía rica o sea rica es cierto que solamente le aumenta el daño pero también la aumenta estadísticas por ejemplo lo aumenta en total 500 ataques son 500 ataques o sea se nota bastante se puede notar bastante y tres mil de vida la verdad que si se puede llegar a notar y pues bueno la verdad con este equipo de demonios puedo llegar a tener un buen cc por ejemplo cambiamos al ser es nebula y lo ponemos en vez al escano tenemos como 229 mil de ss o sea mejoramos totalmente pero claro perderíamos hacer es nebula y ser es nebula es un buen acompañante la verdad así que ahí perderíamos muchísimo apoyo y también podríamos aumentar más ss con rick ya y también con skin de esta rosa así que la gente se ha gustado yo de un lado y suscribanse que apoyar muchísimo al canal y nada hablamos